El director general de la Policía Nacional Civil recibió de forma simbólica por parte del viceministro de la defensa 100 fusiles M16, lo cuales forman parte de los 700 que serán entregados por esta institución castrense para el combate de la delincuencia. Durante la actividad se estableció el compromiso de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de la Defensa para continuar con las acciones conjuntas que permitan disminuir los hechos de criminalidad que afectan a todos los salvadoreños. Las autoridades de seguridad agradecieron a la Fuerza Armada por el apoyo que están brindando con la entrega de estas armas y el uso de las instalaciones. En diferentes operaciones desarrolladas por personal de la Policía Nacional Civil se logró la captura de 45 sujetos quienes son acusados por delitos como homicidio, extorsión, robo agravado, entre otros. La División Élite contra el Crimen Organizado logró la captura de 19 sujetos en Sonsonate a quienes se les vincula con al menos 14 homicidios. Estamos con esto golpeando fuertemente a esta clica que opera en Sonsonate y que ha venido desarrollando algunos casos de homicidios, específicamente entre los cuales se encuentran casos de embolsados, gente que ha sido dejado al interior de maletas, de cajas, etc. Por otra parte, 11 presuntos extorsionistas, miembros y colaboradores de la Mara Salvatrucha fueron capturados por la División de Investigación de Extorsiones. Estos sujetos venían operando en Aguachapán y aquí también en San Salvador, son miembros de pandillas y que se venían dedicando a operaciones en las cuales cobraban lo que se ha dado a llamar la renta o que es la extorsión periódica y algunos casos de extorsión aislado también aquí en San Salvador, a diversos sectores. Servir y proteger a los demás es entregarse de corazón en todo momento. Policía Nacional Civil Policía Nacional Civil Policía Nacional Civil Policía Nacional Civil Y vamos a hacer una buena alineación. Como parte de las acciones que se realizan dentro de las nuevas políticas expuestas por el presidente de la República, Mauricio Funes, este día la Corporación Policial llevó a cabo la presentación de su nueva unidad de tránsito terrestre con personal femenino. Dicho personal será el encargado de aplicar la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, todo con el objetivo de hacer más efectiva la aplicación de las mismas normativas y de brindar apoyo en el combate de la delincuencia. Precisamente allí es donde va orientada esta medida que la Policía Nacional Civil ha considerado implementar de manera inmediata, fortaleciendo la subdirección de tránsito terrestre con esta disposición, con el propósito de reducir esos índices de accidentabilidad vial, disminuir el número de lesionados y de fallecidos por accidentes de tránsito, garantizar la fluidez del tráfico vehicular y evitar ese maltrato y abuso de conductores o cobradores, así como apoyar al mismo tiempo el combate a la delincuencia. Son 150 mujeres las que integran esta unidad, de las cuales 75 de ellas ejecutarán patrullajes e implementarán controles vehiculares en diferentes puntos del país. El resto se desplazará en motocicletas en el área metropolitana del Gran San Salvador. Volver sobre nuestros pasos fue una presentación de la Secretaría de Comunicaciones de la Policía Nacional Civil.